Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy vamos a saber cuál es ese maravilloso horóscopo que te tienen preparado para ti el universo signo de Leo. Te dice el universo signo de Leo que esta semana vas a tener mucha bondad hacia los demás, eres una persona muy inteligente que va a tener mucho éxito, va a poder dar esa bondad hacia los demás. Lo mucho o poco que has recibido lo vas a empezar a compartir, eres un hombre, eres una mujer muy inteligente, eres una persona muy culta, muy sabia, la cual también sabe dar consejos, eres una persona de bondad y viene una gran celebración para ti esta semana. Todas esas buenas decisiones que has sabido tomar en tu vida van a empezar a darte mucha satisfacción en lo que a ti respecta esta semana signo de Leo. En la salud te dicen los ángeles signo de Leo que a veces eres una persona que no se deja guiar o eres una persona que no escucha porque bueno se siente tan, te sientes tan culto, tan culta, tan preparada que pues tú crees que todo lo que haces, lo que dices o las decisiones que tomas son las correctas en tu vida. Una ventaja que tú tienes signo de Leo es que cuando te equivocas no lo demuestras, cuando te equivocas te levantas inmediatamente y a lo que sigue y por lo regular no te estás quejando con la gente de esa maldecisión porque sabes que fue un error porque ya te lo habían advertido o te lo habían dicho. Así que esta semana te dicen los ángeles que aprendas a escuchar, obviamente quizá no vas a tomar la sugerencia de todas las personas que te rodean, pero sí aquí se aplica el dicho de voy a tomar las cosas de quien vienen. Si la persona que te está dando una sugerencia o te está aconsejando es una persona que ha tenido éxito o que bien o mal ha ido saliendo adelante en lo que es el caminar de vida, bueno pues yo creo que nada te caería malo en tomar esa sugerencia de esa persona. El ángel del saber escuchar te va a estar acompañando esta semana, así que no desperdicies esos grandes consejos y esas grandes sugerencias que gente importante te va a estar dando a lo largo de tu vida. Con esto va a empezar a mejorar tu salud mental, a veces te embotas en tantas ideas y pensamientos que no sabes hacia dónde ir y obviamente tu salud empieza a demeritar. Así que con estos consejos de la gente propia, apropiada a tu vida vas a empezar a tener más salud mental, vas a tener esa calma espiritual y en la salud vas a mejorar muchísimo. Yo te lo aseguro, signo de Leo para esta semana. En el dinero signo de Leo aquí te dice que ha llegado el momento de invertir el dinero en tu hogar. Lo que es tu casa, tu hogar, empieza a ver las necesidades que hay dentro de tu hogar. A lo mejor cambiar de pintura en las paredes de tu casa, a lo mejor algún inmobiliario que ya está mal y que bueno ha tenido muchas reparaciones, tienes la posibilidad de poderlo cambiar, hazlo. A lo mejor en tu aspecto físico, a ti siempre te preocupa cómo te ves y cómo te ven los demás. Entonces ha llegado el momento a lo mejor de renovar un poco ese guardarropa para que te empieces a sentir nuevamente con esa energía. Lamentablemente y afortunadamente eres un signo muy materialista, pero eso te ha llevado a el éxito. Porque obviamente si tú quieres algo caro, una ropa cara, un mueble caro, una casa cara o una renta en un mejor lugar, obviamente te tienes que esforzar más, por eso es algo bueno en ti. Entonces tienes que, tu dinero que tengas, ha llegado el momento de que lo inviertas en tu casa. Ya no tanto con los amigos, en la fiesta o fuera de ella, sino ha llegado el momento de ser un poco más mesurado, mesurada y lo empieces a invertir en tu calidad de vida. En el amor, signo de Leo, te dicen el universo que tengas cuidado porque están jugando contigo. Así que ten mucho cuidado con quien te relacionas en cuestión amorosa porque están jugando mucho contigo. Entonces ha llegado el momento de ponerle punto final, de concluir esa relación que quizá no te va a dejar nada. Tú ya lo sabes, pero bueno, dices, pues no me importa mucho, a lo mejor se le va a pasar o conforme vaya pasando el tiempo nuestra relación va tomando fuerza. No, ten cuidado, esta semana vas a saber de algo que te va a detonar, que solamente fue una relación en la cual esta persona estuvo jugando contigo y nadie se merece que jueguen con nosotros, ¿ok? En resumen, signo de Leo, te dicen los ángeles que esta semana aprendas a escuchar y a tomar consejos de personas que te van a llevar hacia el éxito y a la prosperidad para que tu mente empiece a sanar y a relajarse. El dinero que tú tienes lo tienes que emplear en tu hogar, en una mejor calidad de vida y ten cuidado en el amor, en la cuestión del juego. Alguien está jugando contigo, viene un festejo, viene mucha prudencia esta semana. Así que es un signo muy, es un horóscopo muy bonito para ti esta semana. Tu día de la suerte es el número martes, tu día de la suerte es el martes. Tu número de la suerte es el día 2. Tu color de la semana es el azul en todas sus modalidades, desde claro, azul agua, azul fuerte, incluso llegando un poco a violeta, ¿ok? Ese es tu color de la semana. Y la hora de éxito en la cual tú podrías tener un poco mayor de éxito en tus negocios, en tus contrataciones o hablar con alguien es a las 2 de la tarde. Así que, pues este es tu horóscopo para esta semana, signo de Leo. Yo te sugiero, signo de Leo, que esta semana invoques a un Dios poderoso que nos ayuda a eliminar todos los obstáculos en nuestra vida. Yo te presento aquí a este Dios maravilloso que es Ganesha o Ganesh, como hay algunas personas que lo conocen de esa manera. Él es un Dios muy poderoso que te va a ayudar a eliminar todos los obstáculos. ¿Cómo lo consagramos a nosotros de la siguiente manera? Si te es posible alguna imagen como esta o en tu celular descargas la imagen y, bueno, la vas a poner frente a ti, lo vas a saludar, le vas a decir que tienes fe y confías en Él para que te ayude a eliminar todos los obstáculos que hay en tu camino y vas a repetir algo muy sencillo que dice así Aquí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar toda esta información y verás como esta semana tus obstáculos van a ser eliminados al 100% en tu vida y vas a empezar a fluir. Espero te haya gustado tu horóscopo signo de Leo Yo te invito a que te suscribas a mi canal Le des clic en la campanita para que todos los videos que yo suba te llegue inmediatamente la notificación También te invito a que me des una manita arriba Compartas este video con todos tus amigos para que puedan ver la magia de energía de luz en sus vidas También si tú quieres alguna consulta personalizada me puedes contactar vía Facebook como Tienda Esotérica Lanza de Luz me envías un inbox y con mucho gusto podemos agendar una consulta personalizada Así que, pues, yo te invito a que me sigas, a que me conozcas a que te dejes llevar por la energía de Lanza de Luz Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz Que esta semana haya éxito y prosperidad en sus vidas Hasta la próxima